Y bien, como puntualidad, también es calidad, como decimos en CINEACE, vamos a dar inicio a una nueva conferencia que la va a brindar Antonio Grande Amarilla. Él va a abordar la gestión del cambio. Antonio Grande Amarilla es Máster en Dirección y Administración de Empresas, Máster en Recursos Humanos, Máster en Coaching Ejecutivo, Máster en Coaching Personal y Ejecutivo acreditado por el ISF con herramientas de programación neurolingüística. Es Máster en Sistema de Gestión para la Dirección por el Aula de Formación de OHL. Con ustedes dejo al coach Antonio Grande Amarilla, quien recibimos con un aplauso, por supuesto. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Bueno, vamos a pasar una hora divertida, se lo aseguro. Y lo vamos a hacer en formato taller. Les cuento que yo tengo la suerte de poder trabajar en algunas de las universidades, que posiblemente en las que ustedes trabajan. Hoy tengo suerte, nada más. Y dicto en 17 diferentes. Y no sabía cuál elegir. Y no quería elegir ninguna que estuviera aquí para que no generara un poco de controversia. Así que elegí esta. ¿Y saben qué? Elegí esta porque dicen que hoy, no sé si mañana, en esta escuela de negocios es donde se hace el mejor MBA del mundo. Hoy. Mañana no lo sé. Y yo quisiera preguntarles a ustedes quién querría una beca para hacer el MBA gratis. Cuesta 600.000 dólares. Los dos años. Pero se lo regalamos, le damos una beca. ¿Quién lo quiere? Levánteme la mano. ¿Sí? Interesante. Interesante porque luego vamos a trabajar con esta decisión que ustedes han tomado. ¿Les parece bien? ¿Sí? Miren este vídeo. ¿Sí? No, no, no. Miren que carro, tiene 920 caballos de potencial. Alcanza los 100 km por hora en 2,8 segundos. Va a 600 voltios. Todo es un coche. Es el más rápido. Y lo más lindo es que no suena. No se oye. Circula y no se oye. Pero lo más importante de todo, lo más importante es que funciona con agua de mar. Está circulando por las carreteras de Europa, está circulando por las carreteras de Estados Unidos. No consume gasolina, no consume gas, no consume gasoil. Funciona con agua de mar. Esto es real. Esto es lo que está sucediendo hoy. Y esa es la marca. Miren. Este coche existe. Este es el futuro que ya tenemos aquí. Es el futuro que nos está marcando que dentro de cinco años, básicamente, casi que el 1% de los trabajos que conocimos en el siglo pasado, y todos nacimos en el siglo XX, son los que van a existir. Y son cuatro. Uno, vendedores. Dos, profesores. Nos necesitan. Tres, economistas. Y cuatro, espías. Eso es lo que dicen. O sea, chismeros. Entonces está bien, lo que vamos de chisme no lo ganamos la vida. Pero lo importante no es eso. Lo importante es gestionar ese cambio. De eso va a ir hoy. De eso va a ir hoy la conferencia. Miren, esta es la agenda. La primera cosa que yo les propongo es que no es una opción no pasarlo bien. Ustedes conmigo se van a reír mucho, yo se lo prometo, pero también les prometo que les voy a hacer llorar. Y cuando digo llorar, es llorar a moco tendido y a lágrima viva. ¿Y por qué? Porque, miren, es súper importante que entiendan esto. Nosotros, cuando hoy enseñamos en nuestras universidades y en nuestras escuelas de negocio a personas que son adultas, no les enseñamos ya desde la pedagogía. Les enseñamos desde una cosa que se llama andragogía. Hay mucho escrito sobre la andragogía, pero yo lo resumo en cuatro principios. Primer principio, respeto. El respeto a las personas que tenemos enfrente. El respeto a las personas con las que queremos compartir enseñanzas. Porque ya no les queremos enseñar, queremos compartir. ¿Y a qué se debe eso? Porque el segundo principio hay que darse cuenta y hay que entender que la persona a la que le estamos intentando mostrar algo, en algún momento de la exposición, es un experto. Él sabe más que nosotros. Él nos va a poder enseñar a nosotros. Así que lo primero que tenemos que hacer es respetar sus puntos de vista, sus opiniones, incluso hasta su cansancio. Lo segundo, entender que él nos va a enseñar a nosotros en algún aspecto. Y lo tercero, y súper importante, para que esa persona aprenda, necesita de un interés. Y ese interés va a venir desde dos puntos. Uno, un interés económico va a poder alcanzar un grado de economía de cobro mayor. O dos, está aprendiendo algo que siempre, siempre le interesó. Y el concepto principal de la andragogía es que los adultos aprendemos divirtiéndonos. Y eso, la diversión en las escuelas de negocio y en las universidades, se consigue desde dos sitios. Uno, desde el juego, la gamificación, no sé si lo emplean, y previamente eso que llamábamos el método del caso. Hoy, con ustedes conmigo, van a trabajar un taller. Es el método 10-10-10. Van a ver que es facilito, pero es lo que ahora mismo está pegando más fuerte para poder tomar decisiones correctas. La siguiente cosa es entender también que desde las emociones, tristeza y alegría, es como se retiene el conocimiento. Miren, yo tengo la suerte de que en una de las universidades en las que estoy aquí es San. ¿Aquí hay alguien de San? ¿Oí? Vale, genial. Porque puedo hablar y nadie me va a decir nada. Hace cosa de tres meses, en San, a unos profes, los sábados por la tarde, nos dan clase y vino una neuróloga a explicarnos cómo iba esto del aprendizaje. Y nos contó algo que me llamó muchísimo la atención. Parece ser que nosotros nacemos ya con el 50% del aprendizaje hecho. Y viene de los últimos cuatro meses que estuvimos en el vientre materno. De manera que si nuestra madre hablaba inglés, nosotros será fácil que hablemos inglés. Si nuestra madre cantaba, nosotros vamos a salir cantarines. Si nuestra madre bailaba, bailarines. Si nuestra madre leía, vamos a nacer lectores. El desafío viene que si nuestra madre tuvo miedo, nosotros vamos a nacer miedosos. Si nuestra madre tuvo envidia, nosotros vamos a nacer envidiosos. Si nuestra madre tuvo depresión, nosotros vamos a nacer depresivos. Así que fíjense en lo que quiero compartir con ustedes. Si ya de por sí siempre hay que tener muchísimo respeto hacia las señoras, aún más si cabe cuando la señora esté en estado, no tanto por ella, sino por lo que viene de camino. ¿Ok? El siguiente 35% es una muy mala noticia para todos los que estamos aquí. Porque se aprende el 35% restante desde los 1 a los 7 años. ¿Qué quiere decir? Que la gente ya no tiene que ahorrar para ir a una universidad como las nuestras. La gente tiene que ahorrar para que su hijito vaya al mejor nido. Al mejor kinder. A la mejor guardería. Donde les desarrollen el talento temprano. Porque yo soy de los que está convencido que todas las personas tenemos talento. Y hay que desarrollarlo. Y donde además se les despierten todas esas actividades cognitivas que lleva encima. De alguna forma, lo que les estoy proponiendo es que a los que van a ser papás y a los que van a ser abuelos, que van a tener nietos, que ahorren dinero para llevarle a la mejor guardería, al mejor nido, donde aprenda inglés, chino, alemán, hindú. Y donde les despierten todas esas habilidades manuales que tiene. El 15% restante que les queda es una muy mala noticia. La peor que existe. ¿Por qué? Porque se aprende desde los 7 años hasta que nos morimos. ¿Y saben qué sucede? Muchos de los que estamos aquí vamos a vivir ciento y pico años. Y la mala noticia es que nos vamos a jubilar con 65, con 70, cuando nuestro cuerpo físico va hacia abajo y vamos a estar viviendo durante 35 años quemando neuronas y apareciendo un señor al lado que se llama Alzheimer. Y nos vamos a convertir en una carga para nuestros seres queridos. Para combatir al Alzheimer hoy básicamente hay dos cosas. Una es la lectura. De alguna forma yo que les propongo también es que a todas las personas que ustedes les dan clase a sus alumnos díganle que no vean tanta televisión y menos tanta televisión del tipo de estos guerra. ¿Vale? A los de cerebraus esos que los dejen en otro sitio. Y la siguiente cosa es que ustedes hagan muchas cosas con las manos. Que cultiven rosas, que tengan canarios, que tengan perritos, que tengan ustedes un sentido por los que moverse. No piensen en que ustedes lo van a pasar mal. Los que lo pasan mal son las personas que nos acompañan cuando tenemos Alzheimer. ¿De acuerdo? La siguiente punto es, no es una opción no interrumpir y no preguntar. Miren, yo tengo, por cierto, no sé si les han dicho que vamos a terminar a las 2 de la mañana. ¿Sí? De hecho yo tengo para 60 horas. Entonces, no saben dónde vamos a llegar. No saben dónde voy a llegar con la presentación. No se vayan ustedes con dudas. Interrúmpanme siempre que quieran. Y yo me comprometo a contestarles hoy o a contestarles en 48 horas. Ustedes tienen mi nombre, me pueden encontrar en las redes sociales, es bien fácil. La siguiente cosa no es una opción no participar. Vamos a jugar con esta hojita que tengo. Cuando vayamos jugando yo les voy a proponer que ustedes vayan leyendo en voz alta. No vamos a leer todos, algunos, pero sí necesito que sean proactivos. Que no me sean pincha globos. ¿De acuerdo? La cuarta. Si algo no gusta se dice. Miren, yo soy español, se me nota. Aunque ya soy peruanazo, ¿ah? Más de Lima que la más amorra morada. Llevo cuatro años aquí y vine para 15 días. Es el mejor país donde se vive en toda Latinoamérica. Tengo la suerte de dictar en muchos países, como se vive en Perú, en ningún sitio. Y dentro de Perú a mí me encanta Lima. Pero soy español y digo lisuras. Si se me escapa alguna es de forma inconsciente. ¿Sí? No tengo mala intención. Y luego, la última, esto es lo que más les va a interesar. Si se quiere preguntar algo en concreto, se pregunta. Si ustedes quieren que yo les enseñe a pedir aumento de sueldo, yo les enseño a pedir aumento de sueldo. Hay un día, una hora, y cómo se pide aumento de sueldo a sus jefes. Así que, luego lo hacemos. ¿Hasta ahí va bien? ¿Sí? Ah, podemos empezar por ahí. Pues fíjense que, por hacérselo rápido, pero los aumentos de sueldo se piden los viernes a las 10 de la mañana, más o menos, y una vez que se ha hecho el cierre del mes. Si el cierre del mes ha sido positivo, y hay que pedirlo a las 10 de la mañana porque su jefe ya tiene ganas de marcharse, y entonces no les va a patear para el lunes. Si ustedes piden aumento de sueldo el lunes, dicen, no, ya hablamos mañana, no ha pasado. Es el viernes y antes de las 10, ¿de acuerdo? Pero bueno. Miren, quiero contarles algo. ¿Hay alguien en la sala que se llame Cáceres, de apellido? ¿No hay nadie que se llame Cáceres? Cáceres existe. Y es la ciudad donde yo nací. Cáceres es famoso por dos cosas. Uno, porque es el segundo conjunto monumental de Europa. Y dos, porque en esta ciudad se rueda Juego de Tronos. Cáceres es King Landing. Es la ciudad donde está el trono principal. Y yo, bueno, es fácil porque los actores solamente tienen que entrar disfrazados. ¿Sí? O sea, esto es ahí. Miren, quería contarles que yo nací aquí en el año 70 y yo soy el éxito de un fracaso. Cuando yo tenía 14 años, mi papá falleció. Yo soy el hijo mayor, mi mamá es muy religiosa y decidió que yo tenía que ser el hijo, el cabeza de familia. Era muy buen estudiante, se me daban muy bien las matemáticas y mi ilusión siempre fue diseñar aviones. Yo quería ser ingeniero aeronáutico. Pero cuando cumplí 18 años y iba a ir a la universidad, mi madre no me dejó. Me dijo que yo tenía que quedarme a vivir en esta ciudad de 70.000 habitantes. Y en ese momento, y creo que casi que igual que hoy, solamente tenía dos carreras. Arquitectura y obra civil. Yo pregunté a dos hermanos gemelos, que uno había estudiado arquitectura y otro obra civil, quién ganaba más dinero. El arquitecto levantó la mano y yo le dije a mi madre que iba a estudiar por dinero, arquitectura. Lo que pasa es que el día que me dio el dinero para apuntarme a la Politécnica, y nunca supe por qué se llamaba Politécnica, porque nada más que tenía dos carreras, se tenía que haber llamado Bitécnica, pero bueno, en provincia somos así. Cuando me acerqué a la ventana de arquitectura había 700 alumnos y cuando me acerqué a la ventanita de obras públicas no había nadie. Y lo que hice fue, me cambié de fila y me apunté a Ingeniería. Me daba igual lo que iba a estudiar. Me daba igual. Lo importante fue que yo me puse a trabajar enseguida. Y verán por qué es importante. Porque tuve los dos mejores jefes del mundo. Yo que soy de los que cree que las personas vamos a tener éxito en función de quién nos enseña. Si nosotros tenemos buenos padres, buenos maestros y buenos jefes, vamos a ser muy, muy exitosos. Pero nuestros jefes son los que nos van a enseñar la parte laboral. Así que la clave está ahí. Si ustedes tienen buenos jefes, ustedes van a llegar muy lejos. Si ustedes son malos jefes, sus equipos no van a llegar bien. Y esos dos jefes me enseñaron lo siguiente. El primero era el fenómeno de las relaciones humanas. Era una persona que conseguía todo. Lo conseguía todo convenciendo a la gente. Y fue el que me enseñó que la negociación era algo que existía desde que yo me levantaba por la mañana hasta que me acostaba por la noche. Desde que me toca despertar a mi hijito por la mañana y no quiere tomarse el cacao. ¿Le suena? Hasta que por la noche me dice cinco minutitos más, papi, y no se quiere ir a la cama. En ese momento yo tengo que ser consciente que mi vida es como un pantalón. En un pantalón que tiene dos bolsillos. En un bolsillo llevo una lista de peticiones y en el otro bolsillo llevo una lista de concesiones. Y cada vez que pida yo algo tengo que estar dispuesto a dar algo. Y cada vez que me pidan a mí algo tengo que estar dispuesto a pedir algo. Es un ¿y qué más quieres? ¿y qué más quieres? ¿y qué más quieres? Ese señor también me enseñó cuál era mi capacidad de trabajo. Nosotros entrábamos a las ocho de la mañana en la obra pero no teníamos hora de salida. Nosotros cenábamos todos los días pizza en la oficina e inventamos telepizza. Todos los días a las nueve llamábamos al pisero y por la voz ya sabía si la pizza era de cuatro quesos o era de piña. Lo más lindo era que si a las nueve y cuarto no habíamos llamado a telepizza, telepizza nos llamaba a nosotros. Y él fue el segundo aprendizaje. Antonio, cuando estés cansado negociando piensa que la persona que está enfrente de ti tiene que estar tan cansada como tú. Si eres capaz de levantarte un paso más, si eres capaz de dar un avance más, tú vas a ganar esa negociación. Nunca, nunca te rindas y jamás, jamás te quejes. Ese señor que era un fenómeno de las relaciones humanas, ¿de acuerdo? Era un desastre con los números y al final lo echaron. Y me mandaron de Madrid al que me enseñó más a la hora de hacer cuentas. Pero el aprendizaje no fue hacer cuentas, el aprendizaje fue que me dijo que hay dos cosas que jamás, jamás se delegan. Que son la responsabilidad y el control. Se terminó el echar las culpas a nadie. Se terminó el negar la realidad y se terminó el buscar culpables. Hay dos cosas que jamás, jamás se delegan. La responsabilidad y el control en sus equipos de trabajo, en la universidad y en su casa. Y miren la reflexión que les voy a hacer. Miren ustedes cómo van vestidos. Pues mírense, mírense cómo van vestidos, mírense, mírense. ¿Se ven ustedes cómo van vestidos? Hoy se han puesto guapos para estar aquí, ¿verdad? ¿Los señores se han afitado bien esta mañana? Incluso se han duchado, alguno que no se ducha, pero se ha duchado hoy. Y las señoras se han puesto su mejor traje y sus camisas blancas. Y se han puesto su mejor perfume para ver a quién. A una serie de personas, que en concreto en mi caso, dentro de un ratito me voy a marchar, voy a salir de sus vidas y no voy a volver a aparecer más. La pregunta es, ¿hacen ustedes lo mismo los fines de semana? Para su esposa, para su esposo y para sus hijos. O los fines de semana resulta que voy con la cara, con una barba que parezco un papel de lija. O resulta que los fines de semana ando en casa con una ropa de esa que llamo cómoda y que tiene un agujero por donde puedo meter el puño. ¿No será que estamos haciendo las cosas al revés? ¿No será que lo importante lo tengo en casa y no en la calle? ¿No será que mi mejor perfume me lo tengo que poner para mi esposo? ¿Y que mi mejor camisa y mi cara más afidada se la tengo que dar a mi esposa y a mis hijos? ¿No será que me tengo que lavar el pelo para ellos? Porque ahí hay que mirar a alguno los fines de semana cómo va por casa, ¿eh? Que hace así y se fríen patatas fritas. Es lo que hay que cambiar. Eso fue lo que él me enseñó. Que hay dos cosas que jamás, jamás se delegan. La responsabilidad y el control. Y que mi responsabilidad era poder terminar las cosas a tiempo para poder llegar a casa a tiempo. Que mi responsabilidad era generarle el mejor equipo de trabajo para que lejos de que yo tuviera que hacer sus cosas, ellos pudieran traer las mías. Miren, cuando ustedes tienen personas en sus equipos de trabajo que no funcionan, el trabajo de esas personas no sale adelante. Y al final, ¿quién las tiene que hacer? Ustedes. ¿Y ustedes pueden dejar de hacer sus cosas? No. Y entonces tienen que gastar el tiempo para lo suyo y el tiempo para los demás. ¿Y a quién le quitan tiempo? A la familia. A la familia, que es lo más importante. Y detrás de la familia, cuando no las atiendo, sabe que llega otro aprendizaje, que es el siguiente. Cuando dejas de dar valor, solo es cuestión de tiempo que te sustituyen. Cuando dejas de dar valor, solo es cuestión de tiempo que te sustituyen en la universidad y en tu casa. Cuando tú no compartes el conocimiento y no eres útil, tu jefe empieza a pensar que ya no te quiere. Cuando tú en tu casa no pasas tiempo, tu esposa o tu esposo empieza a pensar que no le quieres. Y hay veces que aparece uno más, un tercero, y surge algo muy desagradable que se llama divorcio. Nunca, 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 nunca dejen de atender lo más importante que es su familia. Tuve la suerte de seguir subiendo mucho. Y llegué con 30 años a... Bueno, fui funcionario del Estado, pero me aburrí. En seis meses me salí. Y luego llegué con 30 años a ser gerente general de una empresa que se llama OHL. Yo era ingeniero civil con la especialidad de puerto del Estado, pero había hecho hospitales muy grandes, depuradoras, y en ese momento me contrataban para ser el gerente de asfaltos, sin tener ni idea, pero a mí me daba igual. Porque mi trabajo, igual que el suyo, no consiste en hacer el trabajo a los demás. Mi trabajo, igual que el suyo, consiste en gestionar contratos. Y para eso tienen que tener ustedes a los mejores. El talento atrae talento y la mediocridad atrae mediocridad. Busquen ustedes el talento y rodénse de él. Así es como salen los equipos adelante. En ese momento fue cuando conocí a mi esposa. Y cinco años después ella me pidió dos veces matrimonio. Al segundo le dije que sí. Y le dije que sí y nos casamos. Y cuando me casaba, mi jefe, que se llamaba Juan Miguel Villarmir, de una empresa que se llamaba OHL, me mandaba a la República Checa a ser gerente de una empresa de ferrocarriles sin tener ni idea de checo ni de ferrocarriles. Pero me daba igual. ¿Por qué? Porque para mí lo importante era gestionar equipos. Y cuando me iba a marchar, mi jefe vendió la empresa. Y eso generó un gran conflicto. Un gran conflicto que me llevó a que cambiaba. Me tenía que cambiar de empresa. Me iba a ir a una empresa que se llama Bengoa. Y el día que iba a formar el contrato, a mediodía, me llamó este señor. El que más me enseñó. ¿Saben quién es? Es súper famoso. Todos ustedes, todos ustedes le conocen. Porque tiene un trabajador más famoso todavía. Este. ¿Conocen a ese señor? Se llama Cristiano Ronaldo, ¿verdad que sí? Pues yo trabajé para el señor que está al lado, que se llama Florentino Pérez. Y me dijo que me contrataba y que tenía que ser el mejor. Y que él me iba a enseñar a ser el mejor. Y me pagó mucho dinero. Mucho dinero. Y me puso un Mercedes en la puerta. Y como estaba recién casado, me puso un descapotable. Si hubiera tenido cuatro hijos, me hubiera puesto una camioneta ML. Y resultó que me ponía los trajes y me los compraba él. Y que dormía siempre en suite. Y además, yo no volaba en sus aviones. Volaba en su aerolínea. Porque él tiene su propia aerolínea. Que se llama Clicker. Y es el dueño del 12% de una empresa que se llama Telefónica. ¿Le suena? Y del 20% de una empresa que se llama Iberia. Y gané muchísimo dinero. Pero había un trato. A cambio de todo ese dinero y de todas esas cosas. 365 días al año, 7 días a la semana. Yo era suyo. Tanto fue así que el primer año de matrimonio yo pasé 208 noches fuera de mi casa. Yo sabía que salía por la mañana, pero no sabía si volvía. ¿Y saben qué pasó? El día del aniversario de boda. Que mi esposa tenía una cara hasta aquí. Y me dijo, mira Antonio, yo no me he casado contigo para esto. Cuando sales por la mañana de casa no sabes si vuelves. Cuando vuelves, llegas tarde y tan de mal humor que no me hablas o me contestas mal. Y los fines de semana estás tan cansado que no tienes fuerza ni para hacer niños. Así que elige. Elige. El Mercedes o yo. Y yo le dije, pues ¿sabes qué te digo, Caterina? Que elijo el Mercedes. Y ¿sabes qué me dijo Caterina? Pues Antonio, aquí te quedas. Y se divorció de mí. Si dejas de dar valor, solo es cuestión de tiempo que te sustituya. Y me puse a trabajar un montón. Y tuve 7.200 empleados a cargo. Y llegó la crisis en España. Y tuve que empezar a despedir a muchísima gente. Y hubo un viernes que tuve que despedir a 500 personas. Dejé a 500 familias en la calle. ¿Ustedes saben la presión que genera eso? Y empecé a engordar. Y me puse en 136 kilos. Y yo me llamo Antonio Grande, pero la gente pensaba que Grande era mi apodo. Y déjenme que me permítanme una lisura. Mi silla de director no tenía brazos. Porque estaba tan gordo que no me cabía el culo. Era triste. Y lo peor de todo, lo peor de todo, es que el 21 de julio del 2010, con este bolígrafo que siempre llevo encima, he empezado a dolerme este brazo. Y me estaba dando un infarto. Y me fui a un hospital. Y me fui a un hospital y como pude, como pude, convencí a los médicos de que me salvaran. Y los médicos, entre cuatro, me subieron a una camilla. Y lo siguiente que hicieron fue que me cortaron el terno. Y yo ese día llevaba un terno de 4.500 euros. El sinvergüenza ese en 10 segundos se cargó 4.500 euros. Y me indujeron el coma. Y estuve tres días en coma inducido. Y yo no sé si ustedes han oído alguna vez que cuando la gente vuelve, hay gente que ve un túnel y ve una luz. Yo no tuve túnel y no tuve luz. Yo tuve una audición. Hubo alguien que me habló y me dijo, Antonio, ¿qué me traes? Y yo le dije, te traigo dos carreras, siete maestrías, 7.200 empleados a cargo, cuatro casas, tres carros, te traigo éxito. Y la voz me dijo, Antonio, no tienes esposa, no tienes hijos, hace siete meses que no hablas con tu madre, que no ves a tu madre, hace nueve meses que no hablas con tu hermano Ricardo, no tienes amigos, no tienes nada. Cuando yo desperté, estuve siete días solo en el hospital porque nadie sabía que yo estaba allí. Y yo no se lo decía a nadie, yo era superjefe, no tenía que justificar nada. Y el día que me dieron el alta, me mandaban seis meses a mi casa a descansar. Y en vez de irme a mi casa, sí que fui, pero a ponerme otro terno y volver a trabajar a la oficina. Y esa misma tarde, me dio el segundo infarto. Y me llevaron mis compañeros al hospital. ¿Y saben a qué hospital? Al mismo. ¿Y saben quién estaba a la puerta? El mismo médico. ¿Y saben qué me dijo? Te lo dije. ¿Y saben qué le dije yo? Digo, vale, pero déjame que me quite hoy el terno, no me jodas, otros cuatro mil quinientos euros. Y esto que parece tan divertido, es la suerte que tuve para estar hoy aquí con ustedes, para trabajar sobre gestión del cambio y hacerles entender muchas cosas. Hacerles entender que lo importante es volver a casa a tiempo. ¿De acuerdo? Y de eso va a ir hoy. Mi jefe tenía dos frases. Antonio, lo que no se mide y evalúa no se puede mejorar. Todo el grupo ACS, que es como se llama el grupo que tiene el Real Madrid, el grupo Dragados, que es quien está haciendo la línea 12 metros, y el grupo Cobra, que es quien nos jode todas las calles de Lima, ¿les suena? Se miden con cinco KPIs. Y los llevamos en el celular. Y constantemente se está midiendo. Todo lo que no se mide y evalúa, no lo podemos mejorar. Y yo le añadí algo. Lo que no se evalúa, se devalúa. Lo que no se evalúa, entra en conformismo y entra en cuesta abajo. La pregunta es, ¿qué es lo que están ustedes evaluando? Y ¿cuántas veces lo están evaluando? Porque lo que no se mide, no existe. Y nosotros tenemos que estar constantemente en área de mejora. Tenemos que estar aprendiendo. Lo que están haciendo ustedes hoy aquí es súper positivo. Están ustedes recibiendo imágenes, conceptos e ideas de otras personas que son enriquecedoras. Acuérdense de la andragogía. Y estos son los cinco pilares que entiendo hoy para gestionar el cambio con sus equipos. Porque lo vamos a ver después. Pues hay tres generaciones que estamos en marcha. Una se llama Baby Boomer, otra se llama la generación X y otra cosa que se llama Millenials. Que atentos, son el 70% de la población activa del Perú. Y es el futuro. Las cinco claves son como una mano. Ahí las tienen. Como la suya, igualita. Esa es la mía. El dedo pulgar es pasión. Y ahora les voy a preguntar yo a ustedes algo. ¿Quiénes de los que están aquí esta mañana se han levantado, se han despertado con pasión? Levantenme la mano. El otro día nos dieron una estadística en ESAN. Solo el 15% de los peruanos nos levantamos con pasión por la mañana. Solo el 15% nos alegramos de ver un día nuevo. Solo el 15% somos felices por poderles dar un beso nuevo a nuestro esposo si está descansando a nuestro lado. Y ese 15% de pasión es lo que se transforma en un 35% del éxito en el día. Ese 15% es lo que se transforma en el 35% del éxito en el día. Si ustedes no tienen pasión, a ustedes no les va a seguir nadie. Si ustedes no tienen pasión en las aulas, sus alumnos no les van a seguir. Si ustedes no le ponen pasión a lo que hacen, la gente no va a creer en ustedes. Y si la gente no cree en ustedes, ¿cómo quieren tener el mejor equipo? La siguiente cosa es personas. Y es súper importante. Hoy estamos en el mundo de las máquinas. Esa máquina puede funcionar, no sé si serán 50 horas, 500 horas, 5.000 horas seguidas. Pero las personas no. Las personas no. Las personas somos eso que nos cansamos. Y además que nos afectan dos cosas. Una, el salario económico, ¿les suena? A cambio de algo, te da hoy algo, se llama liderazgo transaccional. Yo soy profe de liderazgo. Pero lo que sí que sé es que lo que hoy existe, más que un liderazgo, es un management. Es un intercambio. Un número de horas a cambio de un número de cientos de soles. Es el liderazgo transaccional. Lo que va a hacer que ustedes retengan el talento es el salario emocional. Las caricias. El que ustedes se preocupen de su gente porque hoy esa persona viene cansada. Que ustedes sepan que dejó a su papá o a su mamá en un hospital. O porque hoy está preocupada porque dejó a su hijito o a su hijita en casa con 41 grados de fiebre. O porque tiene un problema matrimonial. Si ustedes conocen ese tipo de desafíos que tienen las personas, las personas van a estar con ustedes. Porque si no, les van a abandonar. Y el tercero es el proceso. Porque ustedes también tienen problemas. Y ustedes también van a estar cansados. Si ustedes tienen procedimiento a ver cómo funciona cada su día a día, ese día yo les aseguro que van a tener un éxito del 75%. Y además cuenten algo. Por cada hora que pasa es una hora más cerquita que estoy yo a punto de volver a mi casa. A resolver lo que tengo en la cabeza. La cuarta cosa es generosidad. Súper importante. Pero no es generosidad de dar dinero. Es generosidad de compartir conocimientos y experiencias. Lo vamos a ver después. Aquí la gente me dice, Antonio, los millennials no es que tienen prisa. No, no, los millennials no tienen prisa. Los que tienen prisa son los baby boomers. Los que son más mayores. Porque sienten que su vida profesional, laboral, se está terminando. Y porque necesitan juntar todo el dinero que puedan en sus últimos 3 o 4 años de su vida laboral para poder descansar los 35 que le quedan por delante. La generosidad consiste en compartir todo eso que yo sé. Toda esa experiencia de vida que tengo para evitar que mi equipo tropiece. Y si mi equipo no tropieza yo no voy a tener que ir resolviendo problemas y voy a tener más tiempo para poder estar con quién? Con mi familia. Y la quinta cosa. Sonrisas. La sonrisa abre puertas y abre corazones. Ustedes tienen que sonreír siempre. Siempre. Y se tienen que alejar de los que no sonríen. Yo soy de los que piensan que la gente tiene la cara que se merece. Miren, miren al lado. Miren a sus compañeritos y a sus compañeritas. Giren, giren. Y miren la cara que tienen. ¿Sí? Y observen algo. El que tiene cara de listo es listo. Y el que tiene cara de tonto es tonto. Y el que tiene cara de inteligente es inteligente. Y el que tiene cara de espárrago es que no hay quien lo aguante. Miren, yo les voy a dejar al final creo que también mi número de teléfono. Para que ustedes me llamen cuando quieran. Pero les digo algo, ¿eh? Tengo alumnitos que cuando me dicen, profe, le estoy llamando y no me descuelga. Digo, claro, ¿por qué? Coño, porque sé que eres tú y cada vez que me llama es para darme un problema. Y es que hay gente que atrae problemas. Las cinco claves son esas. Pasión. Crean ustedes en lo que hace. Contagien. Personas. Estén pendientes de por qué un día no funcionan bien. Procesos. Es lo que les va a defender a ustedes ese día que no se sienten cómodos. Generosidad. Enseñen constantemente a la gente. Y dedíquenle sonrisa. Ahí están las cinco claves. Les voy a dejar unos tips. Líder. Líder. Esa es la mejor definición que yo he encontrado. Líder es aquella persona que guía a otras personas por un camino que él conoce en busca de un objetivo común y de manera que todo el mundo participe activamente. Tienes que conocer el camino. Tú tienes que saber hacia dónde vas. Tienes que compartir con tu equipo el objetivo común para que todo el mundo apueste. Y la última y quizá más importante. Que todo el mundo participe activamente. Porque cuando la gente no participa, cuando ustedes hacen o protegen a una parte de su equipo, ¿qué dos pecados capitales aparecen? La envidia y la pereza. La envidia porque estás pagando a ese lo mismo que a mí y este no trabaja nada. Y entonces, si les paga lo mismo que a él y no trabaja nada, ¿qué voy a hacer yo? Tampoco trabajar nada. Líder es la persona que guía a otras personas por un camino que él conoce en busca de un objetivo común y de manera que todo el mundo participe activamente. Hay dos cosas que jamás, jamás se delegan. La responsabilidad y el control. Recuérdenlo. No echen las culpas a nadie, no niegan la realidad y no busquen culpables. Ustedes son responsables de todos sus equipos. En casa y en la oficina. El talento atrae talento y la mediocridad atrae mediocridad. Si ustedes quieren subir, busquen siempre a los mejores y páguenles sobre todo con salario emocional. La gente que se estrella no quiere salario económico. La gente que se estrella cuando tienen que ir a abrir una sede nueva en una universidad en otra ciudad no te pregunta cuánto me vas a pagar. Te pregunta a qué hora sale el avión. ¿Entienden cómo funciona? Eso es talento. Su éxito va a depender siempre de dos cosas. De la casualidad y de la causalidad. La casualidad es lo que hace que tú estés en el sitio justo en el momento justo. La causalidad es eso que tú tienes que los demás no y por lo que te eligen a ti. Pregúntense qué tienen ustedes único. ¿Por qué a ustedes van a ser los rectores de la universidad? ¿Qué tienen ustedes que no tienen los demás por los que los van a elegir? Porque todos sus compañeros tienen estudios, todos tienen maestrías, todos tienen experiencia. Y algunos más guapos. ¿Por qué? ¿Por qué les tienen que elegir a ustedes? ¿Cuál es el valor agregado que tienen? ¿De acuerdo? Haz siempre las cosas de manera que te recomienden. Miren, ustedes tienen que trabajar ya desde una cosa que se llama QTR. QTR. QTR no es que trabaje Rita. QTR es que te recomiende. Miren, está probado que cuando ustedes van a un sitio y les tratan bien, inconscientemente se lo cuentan a cinco personas. Cuando ustedes van a un sitio y les tratan mal, la gente se lo ladra a diecisiete. Y si son fenómenos del Facebook y del LinkedIn, y es mi caso, a mis nueve mil alumnos del LinkedIn y a mis seis mil del Facebook. Hoy en día la gente no sube por las carreras que tiene y por las maestrías. Hoy en día la gente sube por una cosa que se llama networking, que es la cantidad de gente que habla bien de ti. ¿Entienden cómo funciona? No consienten que nadie hable mal. Es preferible que no hablen, que se olviden. Siguiente. Más vale estar callado y parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo. Esa es mi máxima. ¿De acuerdo? Más vale estar callado y parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo. Cuando ustedes no sepan nada, lo mejor es preguntar. ¿En qué te puedo ayudar? No lo he entendido. ¿Te importa volvérmelo a repetir? Oye, si me das tiempo, ¿podría estudiarlo? No hablen sin saber. Entonces, es preferible estar callado. ¿De acuerdo? No busquen excusas. Jamás. Estoy harto de oír gente que dice es que, es que, es que, es que, es que, esqueroso. Que eres un esqueroso. Que cada vez que te veo nunca las cosas salen. Siempre llegamos tarde. Nunca lo hacemos bien. Y siempre hay algo a quien echar la culpa. No busquen excusas. Madruguen. Despierten al día. En vez de que el día les despierte a ustedes. Hagan ejercicio. Cojan fuerzas de primera hora. Pongan su sonrisa para cuando su familia se levante. Despierten a los niños con un fuerte abrazo. Despierten al día. Sean proactivos. Vean la parte positiva de la vida. Vean la parte positiva de los errores. Sean capaces de levantarse. Se llama resiliencia. Se aprende siempre. Sean disruptivos. Sean disruptivos. No abandonen ninguna idea. Guárdenlas todas. Por tonta que parezca. Sus alumnos. Por tonterías que les digan. Lo que no vale hoy, mañana lo va a valer. Y cuiden, cuiden mucho a esas personas. Porque son posibles que sean los que les van a recomendar. Y los que van a impulsarles hacia arriba. Tienen que saber algo. ¿Sabes cuántas personas hoy viven de internet en Perú? 300.000. ¿Saben cuántas van a vivir el cálculo dentro de tres años? Cuatro millones y medio. Una de esas ideas puede ser que sea la libertad que ustedes necesitan para trabajar en casa. Sean networker. Trabajen mucho. Trabajen mucho en las relaciones sociales. Vayan a eventos. Intercambien tarjetas. Tengan Facebook. Tengan LinkedIn. Interésense por la gente. Escriban un blog. Artículos de opinión. ¿Cuántos de ustedes todavía no han escrito un artículo en un periódico o en una revista? Dense a conocer. Ustedes saben mucho y la gente queremos aprender de ustedes. Rodéate de innovadores. Es gratis. Lo vamos a ver dentro de un momentito. Un innovador no es un creativo. Un innovador es el que hace realidad una idea. Y ahí entramos nosotros. Ya lo van a ver. Y no tengan prejuicios. Nunca, nunca desprecien a nadie por lo que parece. Jamás. Ni por cómo va vestido. Ni por cómo habla. No por esa persona. Porque ustedes no saben quién es su padre. O no saben quién es su hijo. O no saben con quién duerme. Y esa persona, que es su hijo, que es su padre, es el que le puede recomendar ese trabajo de su vida. O el de sus hijos. Nunca, nunca desprecien a nadie. Y ojo con las grandes conversaciones. Ojo con la hora de tomar decisiones. Tienen ustedes esta hoja, ¿verdad que sí? ¿Sí? La sacan todos. Y van a necesitar un lapicero también. No, no se las han dado. Pues en la puerta las había. Entonces, ahora, no se preocupe, luego se las dan. ¿Sí? ¿Todo el mundo tiene? ¿Tienen la hojita? Pues había 500, ¿eh? Entonces quiere decir que hay más de 500 personas en sala. Dios mío. Y han venido a ver al feo. Eso no puede ser. Vamos a leerlo en voz alta, ¿le parece? Estamos en silencio y va a ir leyendo persona por párrafo y los demás le seguimos. ¿De acuerdo? ¿Quiere empezar, por favor? Tomar decisiones con el código 1010, creado por Susi Welch. Cada día nos enfrentamos a la vida tomando decisiones. Decisiones claves, importantes, tontas y absurdas, que hacen que nuestra vida y bienestar tome un giro u otro. Muchas veces el tiempo para tomarlas es mínimo y afrontar las consecuencias a veces es muy complicado y suele generar estrés. En el libro 101010 se nos propone un método innovador. Decidir de manera rápida y consciente para lograr decidir desde la alineación de tus principios, logrando tu tranquilidad, eliminando los sentimientos de desorden, estrés y culpa. ¿Cómo funciona? Primero, planteamiento del dilema o problema en el que debes tomar una decisión. Por ejemplo, ¿debería dejar mi trabajo? ¿Debería cambiarme de casa? ¿Debería divorciarme? Segunda parte, remodelación de la pregunta. Gran parte de las confusiones surgen cuando en la pregunta incluimos aspectos no importantes y que generan confusión. Lo importante es reconocer a aquellos que de verdad quieres resolver. Por ejemplo, ¿qué motivos hay para dejar mi trabajo? ¿Para qué quiero cambiarme de casa? ¿Qué me lleva a cuestionarme y divorciarme? Recopilación de información. En esta fase se propone que cualquier reflexión quede por escrito. Da igual hacerlo con el lapicero o con el ordenador. Lo importante es escribirlo. Solo hay un requisito imprescindible. Ser honesto y concreto al responder estas tres preguntas. Primera pregunta, ¿cuáles serán las consecuencias en diez minutos de cada una de mis opciones? Y en diez meses y en diez años, este método permite situarte en la línea del tiempo, imaginando cada una de las alternativas y sus consecuencias de una forma ordenada y alineada con tus principios y valores. Cuarto, análisis. Llegados a este punto, analiza y contrasta lo que has escrito con tus valores más íntimos. Creencias, metas, sueños y necesidades. Este análisis hará aflorar tus verdaderos valores, miedos y deseos y te permitirá enfrentarte de forma sincera y auténtica con lo que realmente quieres para ti para liderar tu vida desde ti. Es un proceso intenso que requiere tiempo y que no resulta fácil, pero a cambio la toma de decisiones se realiza de una forma firme y con determinación, habiendo contemplado de forma sistemática y profunda todas las posibilidades. Gracias. Dice, utiliza hoy el método 10-10-10. Vamos a darle la vuelta a la hojita y ustedes tienen su papelito, su bolígrafo. ¿Lo tienen? ¿Amanita? ¿Su lapicero? ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije que si se querían venir conmigo a Stanford? Y muchos dijeron que sí, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a ver. Ustedes no van a pensar mucho. Conforme yo vaya haciendo las preguntas, si les parece, las escriben ustedes ahí, rápido. Bueno, les acabo de dar la beca de Stanford. Ustedes se van a venir con esa beca que está valorada en 600.000 dólares, conmigo a Stanford, a la mejor escuela de negocios. Les aseguro algo, hoy en día si vinieran se sentarían con el que es el futuro gerente general de Telefónica. Está también allí el presidente de la General Motors. Hay un muy alto directivo de Repsol. Así que cuéntenme ustedes, ¿cómo se sienten? ¿Contentos? ¿Felices? ¿Sí? Apúntanlo. Pues estoy feliz, contento. La siguiente pregunta. Claro, se lo tendrán que contar a alguien, así que van a agarrar ahora mismo su celular, ¿sí? Y van a llamar a sus papás, a sus mamás, si todavía están aquí con nosotros, y le van a decir, papá, mamá, me han dado la beca de Stanford para irme los dos años 600.000 dólares, a estar con los mejores. ¿Qué le van a decir sus papás? Y dice, qué bien, qué orgulloso estoy, qué bien. Ahora van a llamar a su pareja. ¿Qué le va a decir su pareja? ¿Y yo? ¿Pensaste en mí? ¿O siempre estás igual, egoísta? La cuarta, ¿qué le dirá su jefe? ¿Vuelve pronto? La quinta, ¿qué le dirán sus compañeros de trabajo? Ya está aquí, él es siempre. Claro, como él fue y yo no, ¿qué le dirán sus socios si los tiene? ¿O qué otras cosas importantes? Por ejemplo, sus hijos, ¿qué le dirán sus hijos? Vámonos línea de tiempo. Han pasado diez meses. Estamos ya en el mes de octubre. Se van a enfrentar ustedes a los exámenes, a las evaluaciones más difíciles de su vida. Por cierto, no sé si saben que solamente el 53% de los alumnos que arrancan el MBA y de Stanford lo terminan. Los demás jalan. Son diez meses en los que ustedes se han hinchado de nieve, porque allí es invierno. ¿De acuerdo? Y se van a examinar hoy, el examen más difícil. ¿Cómo se sentirán? ¿Preocupados? ¿Agoviados? ¿Cómo estará su economía? Porque, ¿saben qué? Yo les he dicho que les daba 600.000 dólares para venirse a hacer el MBA. Pero no les he dicho que les iba a dar dinero para pagar sus casas, ni sus hipotecas, ni sus carros, ni sus deudas, ni los colegios, ni las universidades. ¿Cómo afectará la relación de pareja? Si se ha quedado aquí, ¿seguirán con la misma, con el mismo? ¿Se habrán divorciado? ¿Se habrán distanciado? ¿Cómo afectará a su familia, sus hijos? ¿Los verán? ¿No los verán? ¿Sus padres? ¿Cómo afectará a su trabajo? Porque a lo mejor ahora se han tenido que poner allí a trabajar, ¿verdad que sí? Para tapar las deudas. Aparte de estudiar, además hay que trabajar. ¿Cómo afectará a su situación en el trabajo? ¿Los que se quedaron habrán ascendido después de 10 meses o seguirán haciendo lo mismo? ¿Cómo afectará a sus relaciones interpersonales? ¿Habrán perdido a sus amigos de siempre? ¿Y a sus aficiones? ¿Saben qué? Allí no hay ceviche. Y no les gusta el fútbol. ¿Cómo afectará a sus obligaciones? ¿Tendrán ahora más obligaciones? Pero vámonos dentro de 10 años. Y ustedes han sido uno de esos que han aprobado el MBA. Ya han pasado 10 años. Somos 10 años más viejos, más mayores. ¿Cómo afectará a su economía hoy? ¿Ganarán más dinero? ¿Pero tendrán más gastos? ¿Dirigirán la empresa en la que trabajan hoy? ¿Hoy dirigirán su universidad? Porque el MBA lo sabemos, ¿verdad que sí? El MBA se hace para dirigir una empresa. Como nuestra universidad o nuestra escuela de negocio. Si quisiéramos dirigir una ONG haríamos otro tipo de maestría. Pero esta no. ¿Con el de Stanford ustedes van a dirigir la empresa que tienen? ¿O van a dirigir otra empresa? ¿O van a dirigir la empresa que siempre quisieron dirigir? Ese sueño que tuvieron. ¿Y su familia cómo estará ahora? ¿Vivirán en otro país? ¿Estará desgregada? ¿Sus hijos por un lado, ustedes por otro? ¿Y sus relaciones interpersonales? ¿Tendrán amigos de verdad? ¿Los habrán perdido? ¿Y sus obligaciones? ¿Tendrán más obligaciones ahora? ¿Más estrés? Y a la vista de todo esto, levántenme ahora los que realmente quieren el MBA de Stanford. Muchos menos, ¿verdad que sí? Muchos menos. De hecho, habría otra solución. Y es decirme, profe, mira, quiero el MBA, pero no quiero el de Stanford. Págame el MBA aquí en Perú, que los hay muy, muy buenos, muy, muy buenos, que va a costar del orden de 75.000 dólares o 90.000 dólares el más caro, y con los otros 525.000 dólares que sobran, ayúdame a montar ese negocio que yo siempre quise montar. ¿A que hubiera sido otra opción? Bueno, miren, ese es el método 10-10-10. El método 10-10-10 lo inventa esta señora, se llama Susie Güell, está en Internet, es un libro que se lee muy facilito, hay un montón de vídeos además, ¿sí? y tiene cinco principios. Primer principio, hay que estar solo en casa, en la oficina, sin nadie, tranquilo, con un café, con una copa de vino blanco, y me tengo que hacer la pregunta, ¿me cambio de trabajo? ¿me cambio de casa? ¿me divorcio? Una vez que contesto sí o no, me planteo y escribo, ¿qué motivos reales tengo para divorciarme? ¿qué motivos tengo reales para comprarme esa casa que me voy a hipotecar toda la vida? ¿o qué motivos tengo reales para cambiarme de empresa? ¿qué motivos de verdad? La tercera clave es agarrar todas estas preguntas que tienen ustedes y plantearse cómo se sienten en ese momento, qué consecuencias va a tener en diez meses y qué va a pasar dentro de diez años. Las decisiones que toman hoy de forma rápida tienen sus consecuencias directas en los próximos diez meses y es hueco durante diez años. La cuarta, ¿está alineado con lo que tú siempre soñaste? ¿es tu sueño tener esa casa? ¿es tu sueño cambiarte de trabajo? ¿era tu sueño divorciarte? ¿te casaste para divorciarte? Y decide, decide. Así que tiene cinco fases. Primero, ¿sí o no me cambio de casa? ¿sí o no me cambio de trabajo? ¿sí o no me divorcio? Lo que sea, tranquilo, solo, sola en casa, sin que nadie me moleste, sin que nadie me influya. Dos, ¿qué motivos reales tengo para hacerlo? ¿me interesa o no me interesa? Tres, relación de preguntas, ¿llamo a mi padre, llamo a mi madre, qué me dará, qué no me dirá, qué me dirá mi mejor amigo, qué me dirán mis hijos, qué va a pasar dentro de diez meses, cómo me voy a ver y dentro de diez años me voy a hipotecar durante diez años, voy a vivir fatal. ¿Cuatro? ¡Ay, ay, 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 no, 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 no! No, es que le he dado yo a donde no debo, aquí. Cuatro, analiza y contrasta con tus valores, con tus sueños, con los que siempre quisiste. Cinco, y decide. Y aquí es donde viene la gestión del cambio. Decide hacia dónde vas y con quién vas. Hoy, hoy, ustedes y yo estamos rodeados, trabajando de tres generaciones diferentes. Estas tres generaciones conviven buscando una felicidad diferente también. Están esos que llaman baby boomers, ¿les suena? Son aquellos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y el 64. Son los que más saben. Son los expertos. Tienen 35 años de experiencia, 40 años de experiencia, pero tienen un desafío. Muchos de ellos no quieren compartir lo que saben porque tienen miedo a que les serruchen el piso. ¿De acuerdo? Segunda generación, la generación X. Los que nacimos entre el 64 y el 80. Somos los mejores. Los más guapos, los más elegantes, los más preparados, ¿eh? Lo vamos a ver después. Y somos los innovadores. ¿Por qué? Porque los que vienen atrás, que son los millennials, son los que dan las ideas y nosotros las hacemos realidad. Miren, el baby boomer tiene estas características. Necesita, él entiende que el reconocimiento es igual a la posición laboral. Tener un despacho grande, ¿le suena? Que debajo de su nombre aparezca un título muy rimbombante, presidente, gerente general, no sé qué, corporativo. No necesita que nadie le diga cómo tiene que hacer las cosas, ya se lo sabe. feedback una vez al año, a mí me lo vas a contar, 35 años que llevo haciendo lo mismo, yo no lo contaba la señora de al lado, 35 años haciendo lo mismo, Dios mío. Bienestar, se relaciona con el dinero porque siente que está al final de su vida laboral y por eso tiene prisa. El trabajo es lo mismo que sacrificio. Mi madre dice, cuando seas padre, comerá huevo, una cosa parecida. Y buscan seguridad en ese trabajo, o sea, se agarran al sillón y su pregunta siempre es ¿cuándo lo voy a tener? Detrás venimos los regios. Los regios somos desconfiados, somos individualistas, ya no creemos en organizaciones, no creemos ni siquiera en trabajar siempre en la misma empresa. El baby boomer se tiraba 45 años en el BBVA, ¿le suena? Nosotros no, nosotros cada 3 años, cada 4 años cambiamos, no creemos en una sola compañía, creamos nuestro propio desarrollo, la amplia mayoría de nosotros tenemos nuestra maestría que no la hemos pagado nosotros, esa maestría en la que pensamos que nos va a poder ayudar a trabajar más, a desarrollarnos más, profesionalmente. Damos a nuestros hijos lo que nuestros padres no nos dieron. Fíjense que mi madre a mí me obligó a estudiar ingeniería civil, ¿verdad que sí? Yo no tengo hijos, pero si tuviera uno y ingresara en la UPC y me dijera, papá, quiero ser arquitecto y a los 6 meses me dice, papá, me he equivocado de carrera, quiero estudiar periodismo, ¿yo qué voy a hacer? Hijo, no te preocupes, hablamos con quien sea y cambiamos el expediente. Nosotros damos a nuestros hijos lo que nuestros padres no nos dieron. Somos abiertos y directos y siempre estamos preguntando ¿para qué? Y miren las cosas que hacemos. Es una entrevista de trabajo. Cuando estás buscando un trabajo o un entrevista de trabajo, se te va a hacer si te veas bien, se te veas bien. ¡Suscríbete al canal! 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 encanta trabajar con ellos, les enseñen para que no tropiecen. Ahí es donde está la clave. Reconocen el trabajo consentido, tienen vocación cívica, son los que levantaron el país hace siete meses cuando tuvimos los huaycos, fueron los que movilizaron el país. Nosotros se lo consentimos, pero ellos pusieron el trabajo, nosotros les pusimos el dinero y los medios. Son impacientes porque quieren las cosas ya y siempre se están preguntando el por qué. Y lo más lindo, no hablan. Ellos no hablan. Ellos te enseñan cosas. Miren qué cosas más bonitas te enseñan. Wise men say, only fools rush in. I can't help falling in love with you. Oh, shall I slay? Would it be a sin? Oh, if I can help falling in love with you. Oh, like a river flows, surely to the sea, darling, so it goes, some things are meant to be. I won't take my hand, won't take my hand, won't take my hand, take my whole life too. I can't help falling in love with you. Oh, I'll cry again. I'm falling in love with you. Oh, I'll cry again. I'm falling in love with you. ¿Han visto qué cosas más lindas hacen los millennials? Porque eso a los que estamos aquí a ninguno, ¿ah? No se les ocurre. Miren, más datos. Las motivaciones por las que van a estar con ustedes en sus entidades. El 22% porque existe un balance entre la vida profesional y personal. Otro 22% porque tienen un horario flexible, sobre todo en Lima, en esta ciudad que tristemente es tan caótica con el tráfico, no pueden ustedes obligarles a ellos a llegar a las 8 de la mañana a trabajar. Ah, y tampoco les digan que tengan una reunión antes de las 9 y media de la mañana porque no son personas, ¿vale? Estos no son personas hasta que no se han tomado un buen café cargado. Y es que se quedaron hablando por WhatsApp o en el Facebook hasta las 4 de la mañana a los jodidos. Así que, ¿cómo quieren ustedes que sean personas por la mañana? La siguiente cosa es, fíjense que solamente el 6% se quedan con ustedes porque tengan una buena relación con el superior. Ellos trabajan con tribu, no contigo, con el equipo. Con ese equipo, ¿recuerdan? Con las 5 claves. Eso es lo que quieren. Miren por lo que se van. El 27% porque le cambian la categoría profesional. Ah, y otra universidad que les pasa de poner debajo su nombre en las tarjetas, de junior fotocopiador a senior fotocopiador. Es increíble. Cada 6 meses hay que irles cambiando la palabreja y además lo hacen en inglés, que luego ni se enteran ellos. 14% flexibilidad horaria. Miren el último, el 4% solamente se va por aumento salarial. Ellos quieren salario emocional, no económico. Y les voy a dar lo más triste, ¿eh? Ahí va. Piensen en sus equipos. El 47% se queda entre 3 a 6 años. El 32% de 1 a 2 años. El 20% sale con el laptop a por un café, no vuelve y se despide por WhatsApp. Y lo hacen. Y lo hacen. Y solo el 1% se queda con ustedes. ¿Saben por qué? Porque son tan malos, tan malos, tan malos que no le llaman de otro sitio. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder convivir todos aquí? ¿Qué hacemos, sobre todo, para poder tener esa alegría que tienen los milenials? Pues así es. Cuando llegas a los 54, tus hijos ya están grandes y recuperas esa libertad. Salvo que un día tu mujer te llame al laburo y te diga, estoy embarazada. No, estoy embarazado. No, no, Dios, yo ya no estoy para cambiar pañales. Yo, no. Pero cuando la vi por primera vez... Entonces agarré el teléfono y llamé a todos mis amigos para decirles que la beba y yo habíamos llegado a un acuerdo. Y yo le cambio los pañales. Y ella me cambió la vida. Llegó a un acuerdo y el acuerdo es este. Yo te cambio los pañales, milenials. Yo te enseño, te quito los mocos, te quito las babas. Pero tú a cambio me rejuveneces. Me cambias la vida. Me enseñas todo eso que tú sabes. Me ayudas a vestirme de otra forma. Me ayudas a divertirme. Me enseñas cómo puedo comprar un billete de avión barato para que pueda regalárselo a mi esposa o a mis hijos. Yo te cambio los pañales, pero tú a mí me cambias la vida. Y miren, para despedirme quiero hablarles de este señor. Este señor se llama Alejandro Trípoli. Y hay algo... Bueno, fíjense, yo vine a Perú para 15 días y llevo 4 años. Y una cosa que me llamó mucho la atención era por qué yo tenía tanto éxito en las universidades y en las escuelas de negocio. Y se basaba en que yo soy español, soy extranjero. Y eso a mí no me gusta. Muchas veces nosotros, los peruanos, alabamos más lo que viene de fuera, ¿verdad que sí le suena? Y despreciamos lo de dentro. Este señor se dio cuenta. Este señor se llama Alejandro Trípoli. Y tiene una empresa de publicidad que decidió quedarla aquí, en Lima. Él es argentino, o sea, también es extranjero, pero ya es peruano. Y dijo, mira, yo voy a tener una empresa que yo controle. Solamente voy a tener 220 trabajadores. Solo. O sea, podía crecer mucho más. Y con 220 trabajadores buscó empresas que, estando aquí, también estuvieran en otros países y que les ayudara a hacer sus campañas publicitarias. Y entonces, le hace las campañas publicitarias. Yo tengo la suerte de trabajar con él en su consejo de administración. Y le hace las campañas publicitarias a una empresa que hace sanguchitos a nivel mundial. Pero sanguchitos. Que se llama McDonald's. La publicidad de McDonald's se hace en Lima, en Miraflores. Y a una empresa que vende teléfonos celulares. Algunos. Movistar. La publicidad de Movistar a nivel mundial se hace aquí. Y a una empresa que vende carros chinos baratos. Lexus. ¿Les suena? Como los Mercedes, pero en Japón. Pues se hacen desde aquí. Y a un banco de este que tiene las letras azules. Y a una empresa que tiene 4 o 5 trabajadores. Sodexo. 550.000 trabajadores a nivel mundial. Y le hace también la publicidad a una empresa que tiene un par de aviones. El año pasado se rodó un día muy importante, un día importante del año, un spot publicitario que estuvo dormido y en secreto un año entero. Y solamente se puso este año a nivel mundial. Y se rodó en Arequipa. Miren. ¿Ya? ¿Lo conocen? ¿Y ven también ya la empresa? Chiquitita, ¿no? Está abajo puesta. LANG. A 33.000 pies de altura. Estimados pasajeros. Les habla su capitán. Solamente para informarles que hemos alcanzado nuestro nivel de crucero. De 33.000 pies. Y también para decirles que hemos llegado a un momento muy especial para nuestra pasajera del asiento 14J. Mamá. Hola. Soy Renzo. Sé que estás sorprendida de verme ahí, aquí. Sé que no te voy a ver por el día de la madre porque vas a estar viajando por trabajo. Pero no quería dejar de decirte que eres la mujer más increíble que conozco. Y quiero que todos te conozcan. Así que voy a pedirte que te pares. Sí, en serio. Párate. Esa mujer hermosa que ven ahí es mi mamá. Es la mujer que creyó en mí cuando me tocó irme de la casa. Y la que nunca dejó de creer en mí cuando me tocó regresar porque ya no tenía a dónde más ir. Mi roommate. Mi amiga incondicional. Viejita. Te lo he dicho 33.000 veces. Y ahora 33.000 pies de altura tiene más sentido que nunca. Te quiero hasta el cielo, mamá. Feliz día de la madre. Disfrute el vuelo. Te quiero hasta el cielo. ¿Cuántos de nosotros se lo decimos cada día a nuestra madre si está todavía aquí? ¿Cuántos de nosotros si ya se marchó se lo decimos cuando rezamos? ¿Cuántos? ¿Cuántos que no lo hacemos? Esa es la reflexión. Esa es la reflexión. Y esta. ¿Ya estamos listos? Cinco, cuatro, tres, dos. Bueno, estoy aquí con... María Fernanda Cardón. María Fernanda. ¿Y con Don? Sí, mamá. ¿Eres mamá perfecta? No, claro que no. Pues perfecta no, porque uno tiene sus defectos. ¿Y en qué fallas? La paciencia. Me encantaría dedicarle mucho más del tiempo que tengo. Un poquito más de exigencia. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no, Jim, te metes en esta cabina que tenemos aquí al lado y yo me quedo un ratico con Jero y hablamos una cosa, ¿vale? Ya nos vemos ahora. Chao. Córrase, Juan Miguel, córrase, mañana. Ahora sí quedamos los dos hombres, ¿cierto? Sí. Tu mamá no nos va a oír nada de lo que vamos a hablar acá. ¡Clarazo! ¿Tu mamá es muy brava? Sí. A veces cuando yo no hago tareas, porque a veces se ensuza un poco la cama. ¿Qué le cambiarías a tu mamá, honestamente? Quiero que me lleven en el parque, pero nunca tienen tiempo conmigo. A veces está muy ocupada. ¿Y una preguntita para qué es esto? Ah, eso vamos. Por ejemplo, vamos a hacer una primera. Que tu mamá tenga más tiempo para ti, ¿te gustaría? Es el botón azul. Vas a oprimir el botón azul y bajas la palanca. Eso. Y baja la palanca. Mira para allá. Perfecto. Todo eso le está entrando a tu mamá para que cambie. ¿Listo? Entonces, que no nos regañe mucho, mamá, el amarillo. Oprime el rojo para que la mamá no acueste tarde. ¿Quieres comer dulces? Aprime ese botón. Dale. Vamos a oprimir el verde espinaca para que nos quite la verdura. ¿Seguro la quieres cambiar? Bájala para allá. Bájala, bájala. O sea, lo que vamos a ver ahorita es que sale tu mamá completamente diferente y con esos pensamientos nuevos. Por favor, Úrsula. Sal, que Jerónimo quiere hablar contigo de todos los cambios que hicimos. Un aplauso para Úrsula. Hola, Úrsula. ¿Cómo estás? María Mónica. Puede salir que Juan José ya quiere unos cambios. Y acá está la mamá nueva de Juan José. Hola, ¿cómo estás, María Mónica? Siéntate, por favor. Julián, gracias. ¿Cómo estás? Hola, mi amor, gracias. Hola. La mamá de Don Jero. Hola, Lín. Don Jero, hola. Siéntate, campeón. Gracias. ¿Verdad que yo cierro aquí? Exacto. Muy bien. Bueno, Gloria, hablábamos con Vicente y pues que quiere que hay unos cambiecitos para que tú seas la mamá perfecta. Sí, vamos a compartir más tiempo juntas. ¿Puedes jugar más tiempo? Claro que sí, voy a jugar más contigo, ¿vale? No lo vas a regalar. No, ya no más. Gerardos dulce, chocolate, gaseosa. Bueno, yo creo que con esas condiciones y con todo ya está cuadrado. Jerónimo y Úrsula, la mamá perfecta, se puedan ir a su casa tranquilamente. Un aplauso para ellos. Gracias, Gloria. Gracias, Vicente. Bueno, hasta luego. Bueno, mi amor. ¿Qué pasa? Úrsula, ¿me esperas un minutico adentro y hablo una cosa con Jerónimo? Bueno. Ven para acá. Bueno, amor. Ya, ya te lo saco. Ok. ¿Tú no estás muy contento con la mamá nueva? No. ¿Por qué? No, es que está diferente. ¿Es la mamá mía? ¿Sí es tu mamá? Me gustaba a mi mamá de antes. No, yo la quería. Yo la quería. Respira. No la quiero así. Pero esta es la mamá perfecta, ¿o no? No. Entonces, ¿cuál es? Mi mamá. ¿Y no importa que ella te regañe? No. La podemos hacer normal. A ver, si movemos todos los botones al tiempo, yo te digo cuándo bajes la palanca. ¿Me ayudes? Ajá. Vamos a solucionarlo, a ver si se puede. ¿Listo? Sí. Quédate ahí y tú lo haces. ¿Listo? Yo te digo cuándo. Mueve todos los botones, todos los botones. Vamos al tiempo. Sí, está raro. Por Dios, abrazo y de eso la mamá. ¿Por qué? Ay, ¿eso sí te gustó? No sabe qué pasó allí. ¿Te quedas con esta mamá? Sí. ¿Cuánto tiempo? Muchísimo hasta que esté viejita. ¿Qué hago? ¿Es la mamá perfecta? ¿Es que tu mamá perfecta es la tuya? ¿Quién es la mamá perfecta, muestra? Esta. La mamá perfecta sí existe y son ustedes. Y tienen que llegar a casa a tiempo y tienen que jugar a tiempo con ellos y tienen que darles besos y tienen que hacer las tareas y tienen que ducharlos porque si no su hijo va a querer irse con otro o con otra. Y eso es lo peor que le puede pasar a un padre. Que un niño quiera cambiar a su padre o que un niño quiera cambiar a su madre. Porque pasa mucho tiempo en el trabajo haciendo sobre todo las tareas de personas de su equipo. Esta es la gestión del cambio. La gestión del cambio es poder hacer las cosas a tiempo con las personas que merecen la pena. Y para eso necesitan tener ustedes el mejor equipo. Y recuerden, si hay alguien que no sabe, se le enseña. Si hay alguien que no puede, se le ayuda. Pero si hay alguien que no quiere, aquí se queda. ¿Por qué? Porque lo que realmente merece la pena, y ahora va para los papás, es esto. Para los papás y para los abuelos. ¡Por qué! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!